de las demás competencias, la cosa es buscarle, porque obviamente como no son streamings oficiales, pues no siempre son las mismas páginas, entonces, dice Marie, a la Rusped le vale la pandemia y luego uno ve a Don Plushenko con el tapabocas mal puesto, ok, esta es Alina, en su temporada post olímpica, todavía bastante fuerte, triple flip, triple loop, con una entrada bastante difícil, ah, triple loop, con una entrada bastante difícil, no sé si la vieron, pero está cañón como agarra fuerza para saltar después de ese paso que hace, dice Eterna, ay, Alina Saguito va, Alina Saguito va, con este programa que tiene como 25 mil cortes del Fantasma de la Ópera, no sé, o sea, si vas a hacer un programa corto del Fantasma de la Ópera, yo digo, ¿por qué no escoges una canción del Fantasma de la Ópera? pero hicieron como un comprimido de dos minutos de todas las canciones del Fantasma de la Ópera, cortes cortesía de Daniel, correcto, muy correcto. Este Charlotte muy bonito, entrada para un doble Axel, entrada dificilísima, o sea, creo que algo que no alcanzamos a apreciar suficiente del equipo de Terry es que le ponen entrada de difícil a la gran mayoría de sus saltos, y eso les da puntos en sus componentes, eso da puntos en componentes y en goe. Su traje precioso, sí, el traje me parece muy bueno. Otra entrada difícil para un triple flip. ¡Oh, Nina Bauer, hermoso! Y ya vamos por los últimos spins. Pobre Alina, o sea, no lo había pensado, pero estos programas del equipo de Terry, o sea, a veces nos parece que no, porque de repente se ponen medio repetitivos, pero en realidad están tan estratégicamente planeados para exprimirle todos los puntos a ese programa, este, ¿cómo se llama?, a ese sistema internacional de jueceo. ¡Miren qué chiquita es Alina, es una bebé! ¡Qué chiquita es Alina! A veces se nos olvida que estaba tan jovencita cuando ganó las Olimpiadas. ¡Ay, ya! Yo enseñó ahora de que, ¡ay, es que estaba tan jovencita! Dice Eterna, En general, los trajes de Alina son muy hermosos e ideales para su cuerpo. Dice Nelson, exactamente, deja los saltos para lo último, así lo valoran más. Pero es más que este sistema de dejar los saltos a lo último, que, por ejemplo, aquí ya no se podía, ya se había puesto la regla de que ese bono del 10% solo se le iba a dar al último salto. Este, pero si se fijan, la mayoría de los saltos de las chicas del equipo de Teri tienen entrada difícil, o sea, son más difíciles de hacer y por eso tienen más puntos, tienen muchas transiciones, de medio, hacen mariposas de medio segundo que me chocan, pero... ¿Ya vieron? Es una bebecita. Está súper chiquita. Todavía aquí la vimos hacer su famoso triple Lutz, triple Lu, con el que ganó las Olimpiadas. Me acuerdo que el día que estaba viendo las Olimpiadas, en el primer Lutz de su programa libre, no pudo hacer la combinación y yo dije, ¡no lo va a lograr! Y dejó ese triple Lutz, triple Lu, lo movió al final, o sea, me hizo pensar en qué tan bien entrenadas están estas chicas, al menos en la cuestión de su patinaje y sus puntajes y demás, para que si no logran un elemento, una combinación en cierto punto, la pueden perfectamente mover a lo último. Dice Nelson, exactamente, gusta hacer los saltos más complicados como Yuzuru, exacto, exacto, porque valen más puntos, simplemente por eso. Y también se ven más lindos, la verdad. Está muy contenta la pequeñuela Alina. Total de puntaje 77.93 y queda en segundo lugar detrás de Rika Kijira. Dice Eterna, yo creo que de todas maneras es justo que se otorgue más puntaje a los saltos al final, porque el atleta está más cantado al final de la rutina. Es correcto, por eso estaba esa regla, pero estaba el peligro de que dejaran todos los saltos al último y que el programa ya no quedara como equilibrado. Y se convirtió en tendencia, no solo con los atletas ya... Oh, miren, ahí está el puntaje. Rika Kijira, Alina Zagitova, Elisabetta Tuktamisheva. Y bastante cerca Kaori Sakamoto, por décimas. Y en sexto lugar, Misato Kito Miyajara. El año pasado, ¿no? Me pareció un cambio injusto, dice Ala. Ese cambio lo hicieron inmediatamente después de las Olimpiadas. O sea, ya nadie puede ganar las Olimpiadas con la misma estrategia que tenía Alina. ¿Cómo la ven? Van a decir, ¿por qué estás viendo hacia la derecha y no hacia el frente? Bueno, es porque tengo aquí mi celular. Porque tengo la... Nada, por lo que dijo Pau es mejor. Gracias, Maris. Tengo mi celular... Para ver sus mensajes, los tengo en mi celular. Entonces, este... Estoy viendo mi celular para ver lo que me están escribiendo, chicos. Entonces, ahí voy. Bueno, este fue el primer Twitch que hemos hecho. Bueno, aquí unas escenas de lo mejor que vimos durante este programa corto. Extrañaba estos en vivo. Dice Sharon, gracias. Vamos a ver cómo funcionan. Y si me es posible, puede ser que los retome semanalmente en lugar de quincenalmente. No sé ustedes qué opinen. Yo creo que fue un éxito. O sea, tuvimos más o menos la misma cantidad de gente que tenemos cuando estamos en el canal de YouTube. Entonces, vamos a pensar en ir creciendo y que siga... Dice Eterna, los cambios ya después de las olimpiadas, pues es costumbre porque así rigen para el siguiente ciclo olímpico. Correcto. Dice Nelson, ya tan rápido. Es que fue un programa corto. Pero yo me sumo siempre, gracias a la... Sí, sí, semanalmente, dice Nelson. Bueno, pues vamos a ver. A lo mejor nos toca repetir un par de eventos de patinaje, no lo sé. Tengo que encontrarlos completos, pero la buena noticia es que tenemos un poquito más libertad por parte de Twitch para seguir transmitiendo. Entonces, puede ser que de repente usemos una que otra cosita, una cosita olímpica por ahí. Estaba viendo que hay muchos programas de sincro. Y a mí me gusta el sincro, pero no sé si sea tan llamativo como esto. Y dice Lau, sí, semanalmente. Bueno, lo voy a intentar, lo voy a intentar. O sea, ya ahorita, fíjense que me habían invitado otra app a hacer streamings en vivo y me dijo que iba yo a ganar la millonada y tal. Y no soy muy ambiciosa ni nada, pero pues dije, bueno, pues me conviene. Y luego al final no estuvo tan padre, no me gustó mucho. Y ya, por eso no había tenido tiempo de hacerlos en vivos, pero pues yo creo que una hora o dos horas a la semana lo puedo intentar. Dice, ala, sí, todos los martes cocino temprano, así estoy puntual. Muy bien, Alita. Hay algunos eventos que no vimos completos, creo. Bueno, los que eran como los mundiales. No alcanzamos a ver los cuatro horas de transmisión. Y dice, ala, el sincro es bastante llamativo con los trajes iguales y todo se ve muy lindo. Lau dice que sincrono. Bueno, lo veremos a votación. Digo, ay, gracias, Aisha. O sea, qué bueno que te gustó el en vivo. Pues lo estaremos viendo. Digo, yo en lo personal prefiero transmitir eventos de patinaje individual porque al final de cuentas es lo que más conozco. Pero si se animan podemos ver de repente parejas, de repente un evento de danza. Y de repente, muy pocas ocasiones, un evento de sincro. No, 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 no ¡Gracias!